Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para analizar y dar mi opinión sobre el episodio 3 de la serie de Ahsoka Así que voy a hacer un breve resumen y luego ya daré mi opinión Y vamos a empezar, y lo primero que vemos es a Hu-Yang, el droide que acompaña a Ahsoka Entrenando o ayudando a Sabine con distintas habilidades de combate Con una especie de sables holográficos, eso ha estado muy chulo Y luego vemos a Ahsoka también que supervisa un poco esto Y Ahsoka empieza a entrenarle y le pone un casco muy parecido a lo que pasó en el episodio 4 Cuando le ponían el casco a Luke Skywalker y estaba como ciego Y que habían disparos, pues en este caso era Ahsoka dándole con una madera para intentar adivinar los ataques Este momento de entrenamiento ha estado muy chulo, a mi me ha gustado bastante Y todo el tema de que Sabine pues no tiene mucha la fuerza pero como que Ahsoka intenta que piense que sí que puede tener la fuerza Pero claro, hay que tener mucha concentración ya que esto de ser entrenamiento De un entrenamiento Jedi y convertirte en Jedi sin tener mucha fuerza pues es complicado O sea, tienes que concentrarte mucho y evidentemente esto no es como pasaba con Rey Que en Rey le pusieron tropecientos mil poderes, que si volar, resucitar a gente, que si tirar rayos, la fuerza Era un... era Jesucristo para mí, yo le voy a llamar a Rey a partir de ahora a Jesucristo Y la verdad es que evidentemente esto está muy bien, el tema de que le enseñe todas estas cosas Y luego pasamos al tema de Era Sindula Que vemos que quiere la aprobación de la Nueva República Para que se investigue todo el tema de Throne y la Vuelta de Throne Hay muchas pistas, ¿no? Y evidentemente pues la República piensa Sobre todo el de la derecha de Mon Mothma, porque aparece otra vez Mon Mothma Vemos que el de la derecha está muy reticente a utilizar recursos Para un caso que a lo mejor según ellos no es una cosa que atañe a la Nueva República Porque no hay ningún enemigo, ¿no? Entonces es una cosa bastante extraña El que no quieran ayudar cuando hay bastantes pruebas Pero bueno, luego pues la Mon Mothma dice que tiene que deliberar todo esto Y que ya verán a ver qué hacen con esto Porque el de la derecha decía que quería los recursos para traer de vuelta a Ezra Bridger Y como que hay un sentimiento emocional y que quiere utilizar los recursos para eso Luego, cuando acaba el concilio este con la Nueva República Vemos por primera vez en live action a el hijo de Hera Syndulla y Kananjarus Jason Syndulla La verdad es que está muy bien que hagan esta conexión con Rebels Se agradece Yo diría que este episodio es más Dave Filoni que los dos primeros episodios ¿Por qué digo esto? Yo creo que en los dos primeros episodios Disney ha metido mucho la mano Entonces como Disney ha metido mucho la mano y no le han dejado mucha libertad creativa Creo que se nota mucho cuando Dave Filoni tiene libertad creativa Y creo que este episodio la tiene Vamos a ver también un momento entre Ahsoka y Sabine Como que le explica un poco el tema de la fuerza Y que todo el mundo, aunque no quiera, tiene la fuerza Vamos a decir, ¿no? También vemos que Huyan y Ahsoka Pues se dirigen a uno de los planetas Entonces hay una intervención ahí con Hera Syndulla Y vemos que la transmisión falla y se tienen que salir de la galaxia Del hiperespacio que diga Entonces pues hay un momento en que encuentran un anillo hiperespacial Entonces intentan ver qué es eso Porque es bastante extraño para ellos Entonces vemos que se les acercan cazas en los que está La aprendiz del Jedi Oscuro Que yo le voy a denominar, porque el nombre nunca me acuerdo Le voy a denominar, porque yo no sé vosotros Pero a mí se me asemeja mucho Se me parece mucho a la Bruja Escarlata de Marvel La verdad es que se parece mucho Entonces vemos también eso Que les persiguen con las naves Luego vemos un momento muy chulo Porque se acercan al anillo, ¿no? Y tienen que recopilar datos El Huyan recopila datos De esto, del anillo El por qué está ahí Y por qué se está construyendo Y todo esto Y vemos que disparan Y le dan a la nave Se quedan embaradas en el espacio Se quedan flotando ahí Y se van acercando Las cazas en las que está este Y el inquisidor ese Qué extraño que no sabemos quién es Entonces, hay un momento bastante chulo Porque es muy, muy Ahsoka Y es que vemos Ahsoka que sale con un traje Y una especie de máscara para salir al espacio Tengo que decir que es bastante cutre La máscara esa Con los cuernos Pero bueno Ahí está Y hay un momento bastante chulo No sé si esto Lo avala la ciencia o la física Pero bueno, ahí está el momento En el que sale ahí Con las espadas láser en el espacio Y va saltando Y destruyendo una nave Entonces, luego vemos que Llegan a Al planeta Que tienen al lado Se meten Y se encuentran con los purgils Los, vamos a decir Las ballenas del espacio En la cual Pues Intentan Hacer que no Que no les Bueno Que dejen de perseguirles Y al final Les dejan de perseguir Y llegan al planeta Y se Están en el bosque Entonces El El Jedi oscuro Pues empieza A decir Que se han Atrincherado en el bosque Y que están en el bosque Y que Les busquen Bueno Voy a dar mi opinión Sobre el episodio Y evidentemente A mí me ha encantado Porque es más Dave Filoni Que los dos primeros episodios Eh Sí que es verdad Que tiene Un poco De Relleno bien Vamos a decir Relleno bien Hay momentos que me ha gustado Como El tema visual O sea El tema de las naves En el espacio Me encanta El como se ve todo O sea Es una locura Luego también tenemos Eh El tema de Del entrenamiento A mí me encanta mucho Que hayan Hecho lo de Jason Sindula Creo que Yo creo que Jason Sindula En un futuro Tendrá algún Algún Protagonismo Digo yo Porque Él le dice Eh A su madre Que Que quiere ser Jedi Y todo esto Eh Seguramente En un futuro Este acaba siendo un Jedi Eh Opiniones Malas Creo que ha sido Bastante corto El episodio Eh Y creo que es un poco De relleno Pero relleno bien Porque hay otros rellenos Que Eh Son un poco Tediosos Y que no te dan ganas De verlo Pero este episodio Ha estado muy chulo Porque hay muchas referencias A Revers Hay muchas referencias A Soka En cuestión Como personaje Y Y Está muy bien Quiero destacar una cosa Y creo que Hay un problema En En Star Wars En general Eh De los productos Que están saliendo De series Y películas Y todo esto Eh La música Bueno Sobre todo en series La música No se nota mucho Y esto Para mi Es preocupante Porque a mi La banda sonora De la música A mi me encanta Entonces No se Eh Creo que Deberían mejorar El tema De De los estos De De la música Pero bueno Esa es mi opinión Así que nada Me ha encantado el episodio Y ya veremos A ver que pasa En el siguiente Así que nada Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós